Música Arte los ojos y mírame Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tú Música Si por pobre me desprecia Música No hay cariño para mí Música Dame tu amor al que quieras Música No habrá reproches de mí Música Ya sabías que era borraño Música Jugador en el millón Música Ya sabías todo mi ricio Música 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 Con sentimiento y dolor Voy a alegrar este mundo A sentar con mi amor